Y bienvenidos a un nuevo video, y si, la talentosa Flavia Labus fue entrevistada por nuestra Nathalie Bertis, donde estuvieron juntas toda la mañana y pudimos conocerla un poco más. Por ahí dicen que te gustan las chicas malas, pues déjame decirte que yo soy mala para todo. Flavia presentó a su papá, donde él contaría cómo es la relación que tiene con Patricio, donde él dijo que le agradaba porque Patricio es un chico muy respetuoso. Veamos. Y ahora que usted sabe cómo es Patricio como yerno, ¿no? En confianza o ahí nomás. Patricio es como que bien respetuoso, así. Guarda su distancia y no, ¿me entiendes? Flavia aprovechó el momento y delató a su papá, y contó que ahora todo viene entre ambos, pero apenas Flavia y Pato empezaron las salidas, su papá le habló fuerte y claro a Patricio, para saber qué intenciones quiere con su hija. ¿Es una historia completa, pues? Antes que empecemos una relación, papá les quedó fuerte. Sí, lo que pasa es que... ¿Qué quieres con mi hija? Su papá confesó que debido a los antecedentes que tenía Patricio, claramente estuvo a la defensiva. Por eso decidió llamarlo y le dijo, si quieres estar con mi hija, tiene que ser algo derecho, si no, no. Veamos. Habían algunos antecedentes, ¿no es cierto? Entonces yo estaba un poco a la defensiva, lo llamé, o sea, como diciéndole, ¿sabes qué? Oye, si vas a estar con mi hija, tiene que ser algo derecho, si no, no. Patricio a todo esto le respondió todo nervioso con un sí. Antes tuvimos problemas, pero ahora va todo bien. Bueno, me dijo sí, señor, así todo serio, ¿no? No, sí, no, todo con Flavia bien, hemos tenido problemas, pero ahora las cosas están mejorando. Pero bueno, sin duda Flavia y Patricio están a nada de cumplir dos años juntos, donde demuestran a todos, y en especial a ellos mismos, que la decisión en formar una pareja fue la correcta. ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡A mí! ¡No! ¡A mí porque te rompo la puerta! ¡No! ¡Rantico, dime porque te mato! ¡No! ¡Rantico! Por ahí dicen que te gustan las chicas malas. Pues déjame decirte que yo soy mala para todo. Pero bueno, señores, ¿ustedes qué opinan acerca de lo que hizo el papá de Flavia en ponerle las cosas claras a Patricio Parodi? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip. Deseo que tengas buenas noches, mi amor. Ojalá que estés descansando. Un besito. Deseo que estés descansando, mi amor. Buenas noches. Besito. ¡Muah!